Vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil, más detalles, Marcelo Beltrán, adelante. Directamente desde la zona de Labra, Gonzalo, nos encontramos en este sector, en un domicilio que oficiaba como un depósito de motocicletas. Un total de seis motocicletas son las que se han encontrado en este allanamiento que se ha llevado a cabo hace instantes nada más. Las seis motocicletas van a ser conducidas directamente hasta la unidad de Diprobe. Una de ellas tiene la confirmación de que sería robada. Se trata de esta motocicleta azul, coronel, estamos con el director de Diprobe. Si nos puede dar detalles respecto a este allanamiento y cómo se ha abordado este caso. Bueno, muy buenas tardes. Informar de que Diprobe, dentro de la investigación que se realiza y a través del grupo de análisis que tenemos en este departamento, hemos logrado encontrar este taller en el cual tenía almacenadas motocicletas, de las cuales una que es la motocicleta azul que ya está confirmado que está robada, que la hemos encontrado pues debajo de la cama del dormitorio donde descansaba la familia. Y tenemos una motocicleta roja también que está con el chasis anulado, vale decir que han tratado de borrar el chasis y han puesto otro chasis. Y de estas otras tres motocicletas, las otras cuatro, perdón, vamos a hacer que el personal técnico de Diprobe las revise, ya de que el involucrado, el autor de esto, se trataría de un menor de 16 años. Eso es preocupante, ¿no? Porque al parecer son dos personas menores de edad que estarían involucradas en este presunto. Exacto. Tenemos a un menor, ya en estos momentos ya estamos verificando el otro garaje, otro domicilio donde vivía otro menor, donde también hay motocicletas que presumiblemente serían robadas. Estamos verificando en este momento y de ahí tenemos pues otro domicilio que es un taller mecánico donde supuestamente llevaban y vendían las motocicletas. Entonces estaríamos hablando de que hasta por lo menos tres, cuatro de la tarde ya vamos a tenerles un resultado de todas las investigaciones, las acciones que hemos realizado para informarles. El menor ha sido traído desde su unidad educativa hasta estas instalaciones. ¿Ha dado algún informe para que ustedes puedan tener los detalles respecto a ese taller mecánico? Claro, a raíz de la denuncia que existía y hemos ya se lo ha tenido, se lo ha identificado al menor involucrado en esto. Entonces él ha informado y nos ha dicho que sí, que tenía en su casa una motocicleta, que en otra casa de su amigo también hay motocicletas y de que las llevaban y las vendían en un taller mecánico que posterior a la segunda intervención, por decir así, que vamos a hacer en el otro domicilio, ya nos trasladaríamos al taller mecánico para arrestar al propietario de ese taller para que la justicia, ponerlo ante las autoridades competentes para que determinen lo que fuera del otro. Perfecto, muchísimas gracias. De esta manera entonces la unidad de DIPROVE va realizando operativos con estos resultados. Una moto oficial es robada, se trata de la motocicleta azul que le estábamos mostrando hace instantes y bueno, se va a proceder con la labor y la investigación que corresponde en toda esta tarde para dar los resultados y conclusiones ya en horas de la tarde-noche. Perfecto, Marcelo Beltrán, estamos a la expectativa. Más adelante nos retornamos con usted.